Bueno, esta actividad está convocada por diversas mujeres nucleadas en diversos sectores y, bueno, otras mujeres también independientes, mujeres de los movimientos de derechos humanos, damas de casa, mujeres estudiantes, universitarias y demás. Será el sábado a las once y media de la mañana. Haremos una camiseta por el centro, sobre todo, con distintas pancartas que publican las distintas políticas desarrolladas, sobre todo a partir del 2003 en las argentinas y, bueno, en trabajar también un poco la difusión de las elecciones primarias el domingo 14 de agosto para difundir, digamos, la participación no solamente de las mujeres sino de toda la comunidad en este acto de la democracia, ¿no? El sábado a las once y media, o sea, a las una y media de la tarde en los hispanes es Fuerza Cristina, el 14 de agosto ni un paso atrás y, bueno, se ha convocado a todas las mujeres diferentes de distintos sectores, digamos, que apoyan el proyecto nacional y, bueno, por el momento, hoy a las veinte va a haber una reunión también organizada y han participado las mujeres nucleadas en la juventud peronista, la red de mujeres con Cristina, todas con Cristina, las distintas redes están apoyando a Cristina y, bueno, referentes también del gobierno provincial, mujeres que están a cargo de distintos ámbitos de gobierno, también de los municipios, así que, bueno, se ha invitado a las mujeres a participar de esta camisa. No va a haber bandera, sino va a haber pancartas. Hemos decidido estar todas unidas en un mismo eslogan, una bandera, reivindicando esa diversidad y esa heterogeneidad, pero unificando en esta actividad. Gracias.